Sistemas de interacción cerebro-máquina que podrían ayudar a la rehabilitación de personas en situación de discapacidad fue uno de los temas tratados en el Seminario Internacional de Neuroingeniería realizado en la UNC de Manizales. Nos conocemos suficiente la estructura cerebral y cómo partes del cerebro funcionan entre sí, de modo que nos podemos sustituir una de las partes que no funcionan bien, la máquina. Por tanto, me parece que esta área es una área muy importante para el futuro de la rehabilitación. Otro de los aspectos tratados en el Seminario fue el adecuado análisis de las señales eléctricas del cerebro para facilitar una certera detección de enfermedades y desórdenes mentales o emocionales. Diría que desde el 2008 estamos trabajando con el grupo de señales de la Universidad Nacional, dirigido por el doctor Germán Castellanos. Hemos construido, por así decirlo, un equipo interdisciplinario de personas de salud, profesionales de salud y profesionales de la ingeniería y hemos realizado varios proyectos. Realizamos un proyecto para trastorno por déficit de atención con hiperactividad, donde nosotros poníamos la parte clínica y ellos hacían todo el estudio de las señales. Análisis de actividad cerebral, mapeo del cerebro y segmentación de tejido cerebral fueron las conferencias en las que participaron estudiantes de doctorado de la sede Manizales para mostrar los avances que se están generando en este campo. Con la cámara de Andrés Almeida, informó para Agencia de Noticias UN, Mauricio Díaz Gómez.